Luego de 13 días del cierre del paso internacional, se han asistido en los playones 70 transportistas, de los cuales 10 han tenido que ser trasladados al hospital de Ufayata para observación, estudios y tratamiento, y dos han necesitado internación, que en la fecha se encuentran internados en el hospital. La mayoría son de nacionalidad chilena, sobre todo brasilera y paraguayo. Y las patologías más frecuentes que hemos observado en estos días han sido cuadros leves de las vías respiratorias superiores, cuadros de hipertensión arterial y alguna descompensación diabética. En este caso en particular, con 12 barra 13 días de aparcamiento en alta montaña, la ansiedad y la angustia obviamente desfavorece la situación. El frío es un condicionante principal, sobre todo para la patología respiratoria alta. El frío es un condicionante principal, sobre todo para la patología respiratoria alta.